Lento el tempo, rápido lo invento dentro de mi aposento Es como mi alimento, sediento de nueva música pa'l movimiento Atento, soy el quito elemento, puro conocimiento Acento, ancestral, talento, fenomenal con movimiento sensual En instrumental, algo fuera de lo común Sacado de ultratumba, retumba, enrumbado por el camino correcto, equivocado Pensamiento pacífico, con actos terroríficos Son mi pensar y mi manera personal En la que desarrollo jeroglíficos, magníficos, edíficos Objetivos nocivos para humanos, alusivos a lo irreal Balas detrás del combate, expulsan cansadas Amígdalas y más dimas de masterización Master en R.A.P. Rapper de vocación Sinclón, sinfónica, rap detrás del Sony Solo por amor al arte, más no al money Pero creo ikdo Al money Adiós Gracias.